Música Música Pues sí, la verdad que no vemos la hora ni el momento en que llega el partido Y bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión Deseando empezar y bueno, de que el árbitro pite el inicio del partido Para todas esas ganas de mostrarlas en el campo y darle la vuelta al resultado Sí, lo que tenemos claro es que necesitamos marcar Y que por eso tenemos que ir a por el partido Somos conscientes de que con el empate a uno en casa Pues ahora mismo el Cádiz tiene una ligera ventaja en el resultado Pero bueno, creemos que vamos a tener ocasiones Siempre generamos muchas ocasiones y estamos seguros de que vamos a hacer algún gol Bueno, nosotros la verdad que no preferimos no entrar en eso El club ya está para ocuparse de esos temas Si me pides mi opinión personal, pues es una tarjeta, que yo creo que es tarjeta amarilla Pero sin más, a nosotros no nos importa quien juegue Sabemos que va a ser complicado juegue quien juegue Así que lo que tenemos que centrarnos es en nosotros mismos, en el partido Que ya tenemos bastante golso Sí, nosotros tenemos mucha confianza y sabemos que el equipo, aunque juegue fuera de casa Responde siempre bien Así que vamos a plantear el partido de la misma manera Y si cabe con algo más de agresividad Porque sabemos que necesitamos un gol, por lo menos Para ganar el partido y para poder conseguir la eliminatoria Sí, sinceramente nosotros no le damos ni siquiera un minuto a pensar en ese tipo de cosas Como he dicho, tenemos bastante con prepararnos nosotros durante la semana Con preparar el partido Y esas cosas la verdad que a nosotros no nos influyen Queda más un poco en el ámbito de fuera de lo que es el día a día nuestro Y bueno, simplemente como digo, centrarnos en el partido En el trabajo que tenemos que hacer En cómo tenemos que afrontarlo Y con muchas ganas de que llegue Sí, eso seguro Está claro que cuando juegas en casa con tanta gente detrás Pues es un apoyo muy grande Y te hace que por momentos pues a veces no sientas el cansancio O no sientas ciertos momentos malos del partido Pero también creo que el Cádiz va a sentir una responsabilidad excesiva Le puede pesar ese ambiente también Y nosotros tenemos que aprovecharlo Nosotros vamos ya a por todas No tenemos nada que perder Necesitamos marcar un gol Y creo que el ambiente a nosotros lo único que nos puede hacer es beneficiar Bueno, pues veremos A ver, nosotros estamos preparando todo tipo de partidos Y el Cádiz, como he dicho, tiene una pequeña ligera ventaja Con el resultado, con el empate a uno Y bueno, veremos a ver si esperan un poco a ver qué hacemos nosotros O imagino que los primeros minutos saldrán fuertes Como suele ser normal, pues jugar en casa Pero nosotros, como digo, sabemos encarar y afrontar cualquier tipo de partido que nos encontremos Tenemos claro lo que vamos a hacer nosotros Y por eso no tenemos ningún problema Sí, bueno, pues a por todas A por el partido del primer minuto A marcar un gol que necesitamos marcar Y bueno, también hacer un partido inteligente Porque, quiero decir, tampoco hay que volverse loco Son 90 minutos, hay tiempo para marcar gol Y como digo, creo que vamos a tener muchas ocasiones Y que vamos a ser capaces de hacerlo No, no nos preocupa Porque el calor que haga o no calor Va a ser igual para los dos Así que las condiciones van a ser las mismas para ambos Está claro que después de una larga temporada El cansancio se notará en los últimos minutos Pero bueno, también influirá como vaya el resultado y el marcador Así que nosotros esperamos llegar por delante Hemos preparado muy bien la semana Creo que estamos trabajando muy bien físicamente Incluso creo que terminamos mejor que ellos la semana pasada Así que en ese aspecto no tenemos dudas Confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo Y por eso vamos confiados Sí, seguramente Y también la cabeza a veces hace mucho Cuando te ves por delante en el marcador Tiendes a tirarte para atrás Y eso hace que el equipo contrario también se confíe Esperemos que vayamos en ese minuto 60 ya por delante Y que seamos nosotros los que tengamos la ventaja Pero claro que a veces el físico influye Y la cabeza también dependiendo de cuál sea el resultado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!